dictado, en la plaza, coma, delante de la catedral, coma, un pentágono irregular trazado en el suelo, punto y seguido, no se trata de nada especial, coma, indica únicamente el punto en que, coma, en el subsuelo, coma, se hallan dos capillas, punto y seguido, pero, es, significativo, que, una, guía, coma, erróneamente, coma, afirme, que, bajo ese pentágono, debía levantarse un monumento que, coma, después, de muchos, proyectos, coma de, varios, tipos y, contenidos, coma, nunca, fue, construido, punto y seguido, la, información, está, equivocada pero, revela coma, coma, el, interés, por, esos, vacíos, coma, coma, esas, ausencias, coma, coma, esas, cosas, que, no, existen y, que, expresan, también, ellas, Austria, coma, como, la, acción paralela, de Musil, coma, o sea, los, acontecimientos, que, no, ocurren y, las, iniciativas que, no, se, toman, punto y seguido que, no, se, toman, punto y seguido que, no, se, toman, punto y seguido que, ha, aspirado, a la, totalidad, perfecta, coma y, acabada, de, la, unidad, armoniosa y, acabada, de, la, vida, coma ha, dejado, a, la, vista los, pedazos, que siempre, faltan, para cerrar, cerrar, el, círculo, coma los, espacios, vacíos entre, las, cosas, coma entre, los, hechos, y, los sentimientos, coma las, escisiones que, cada, individuo y, cada, sociedad llevan, llevan, consigo punto final dictado en, la, plaza, coma delante, de la, catedral, coma un, pentágono, irregular trazado en, el, suelo punto y seguido no, se, trata de, nada, especial coma indica únicamente el, punto punto en, que, coma en, el, subsuelo coma se, hallan dos, capillas punto y seguido pero, es, significativo significativo que, una, guía, coma erróneamente erróneamente afirme que que bajo ese pentágono pentágono debía levantarse un, monumento que, coma después de muchos muchos proyectos coma de varios varios tipos y contenidos y contenidos y hay por menos que, una pero revela el interés por esos vacíos, coma, esas ausencias, coma, esas cosas que no existen y que expresan también ellas, Austria, coma, como la acción paralela de Musil, coma, o sea, los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman. Punto y seguido. ¿La civilización austríaca, coma, que ha aspirado a la totalidad perfecta, coma, a la unidad armoniosa y acabada de la vida, coma, ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo, coma, los espacios vacíos entre las cosas, coma, entre los hechos y los sentimientos, coma, sentimientos, coma, escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza, coma, delante de la catedral, coma, un pentágono irregular trazado en el suelo, punto y seguido. No se trata de nada especial, coma, indica únicamente el punto en que coma, en el subsuelo, coma, se hallan dos capillas, punto y seguido. Pero es significativo que una guía, coma, erróneamente, coma, afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que, coma, después de muchos proyectos, coma, de varios tipos, y contenidos, coma, nunca fue construido, punto y seguido. la información está equivocada, pero revela el interés por esos vacíos, coma, esas ausencias, coma, esas cosas que no existen y que expresan también ellas, Austria, coma, como la acción paralela de Musil, coma, o sea, los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman, punto y seguido. La civilización austriaca, coma, que ha aspirado a la totalidad perfecta, coma, a la unidad armoniosa y acabada de la vida, coma, ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo, coma, coma, los espacios vacíos entre las cosas, coma, entre los hechos y los sentimientos, coma, las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo. Punto final, dictado, en la plaza, coma, coma, delante de la catedral, coma, un pentágono irregular trazado en el suelo, punto y seguido. no se trata de nada especial, coma, coma, indica únicamente el punto en que coma, coma, en el subsuelo, coma, se hallan dos capillas, punto y seguido. Pero es significativo que una guía, coma, erróneamente, coma, afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma, después de muchos proyectos, coma, coma, de varios tipos y contenidos, coma, nunca fue construido, punto y seguido. La información está equivocada, pero revela el interés por esos vacíos, coma, coma, esas ausencias, coma, coma, esas cosas que no existen, y que expresan también ellas, Austria, coma como la acción paralela de Musil o sea, los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman, punto y seguido la civilización austríaca, coma que ha aspirado a la totalidad perfecta, coma a la unidad armoniosa y acabada de la vida, coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo, coma los espacios vacíos entre las cosas, coma entre los hechos y los sentimientos, coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza, coma delante de la catedral, coma un pentágono irregular un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata la catedral, coma nada especial coma indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma erróneamente coma coma afirme afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma no no fue construido punto y seguido la información está equivocada 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 pero revela el interés por esos vacíos coma coma es as as ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas, Austria, coma como la acción paralela de Musil, coma o sea, los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austríaca, coma que ha aspirado a la totalidad perfecta, coma a la unidad armoniosa y acabada de la vida, coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo, coma los espacios vacíos entre las cosas, coma entre los hechos sentimientos y los sentimientos, coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza, coma delante de la catedral, coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma era erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas Austria coma como la acción paralela de Musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma que ha aspirado a la totalidad perfecta coma coma la unidad armoniosa y acabada de la vida coma coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hayan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma coma erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas austria coma como la acción paralela de musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma coma ha aspirado a la totalidad perfecta coma coma la unidad armoniosa y acabada de la vida coma coma dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hayan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma era erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas austria coma como la acción paralela paralela de musil coma o sea los acontecimientos que no no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma que que ha aspirado a la totalidad perfecta coma coma la unidad armoniosa y acabada de la vida coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma coma erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas Austria coma como la acción paralela de Musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma que ha aspirado a la totalidad perfecta coma a la unidad armoniosa y acabada de la vida coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma era erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas Austria coma como la acción paralela de Musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma que ha aspirado a la totalidad perfecta coma coma la unidad armoniosa y acabada de la vida coma coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma coma erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía debía levantarse un monumento que coma después de muchos muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos y coma nunca nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas Austria coma como la acción paralela de Musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma que ha aspirado a la totalidad perfecta coma coma la unidad armoniosa y acabada de la vida coma ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma los espacios vacíos entre las cosas coma entre los hechos y los sentimientos sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final dictado en la plaza coma delante de la catedral coma un pentágono irregular trazado en el suelo punto y seguido no se trata de nada especial coma indica únicamente el punto en que coma en el subsuelo coma se hallan dos capillas punto y seguido pero es significativo que una guía coma era erróneamente coma afirme que bajo ese pentágono debía levantarse un monumento que coma después de muchos proyectos coma de varios tipos y contenidos coma nunca fue construido punto y seguido la información está equivocada pero revela el interés por esos vacíos coma esas ausencias coma esas cosas que no existen y que expresan también ellas Austria coma como la acción paralela de Musil coma o sea los acontecimientos que no ocurren y las iniciativas que no se toman punto y seguido la civilización austriaca coma coma ha aspirado a la totalidad perfecta coma a la unidad armoniosa y acabada acabada de la vida coma ha ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar el círculo coma coma los espacios vacíos entre las cosas coma coma entre los hechos y los sentimientos coma las escisiones que cada individuo y cada sociedad llevan consigo punto final